Música Que tal gente como estamos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal en el que vamos a tener un pedazo de gameplay con el DPSR50 Bueno van a ser highlights, son diferentes trocitos de diferentes partidas porque me ha dejado Nico su cuenta, muchísimas gracias Nico por dejarme tu cuenta te voy a agregar en mi cuenta principal, vale? Así que yo sabéis que no tengo el sniper, sabéis que todavía no he hecho un abriendo suministro de la nueva arma y son jugando con el nuevo sniper con diferentes accesorios Ahora os voy a ir comentando todos los secretos de este nuevo sniper que he estado jugando con él como una horita y media o cosas así por el estilo Para empezar no olvidéis que esta noche, esta tarde a las 8 de la tarde vamos a hacer directo abriendo las nuevas armas, bueno abriendo las nuevas cajas buscando las nuevas armas de Call of Duty Black Ops 3 Vale? Así que os espero todo a 8 de la tarde por aquí por el canal en Youtube, no va a ser en Twitch, aquí en Youtube y estaremos por aquí dándole caña a tope Para empezar, el DSR-50 no tiene nada que ver con el DSR-50 a pesar de que tiene todo en común excepto una letra, no tiene nada que ver con el sniper de Call of Duty Black Ops 2 Para empezar es una sniper que no te viene con una mira de serie, o sea la mira de serie es una mira de cerrojo que el arma parece como una especie de AN-94 de Call of Duty Black Ops 2 Por la forma, por la mirilla se asemeja un poco a esa arma de ese Call of Duty pero no tiene nada que ver con la forma en la que dispara Es un sniper muy, 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 muy raro pero a la vez muy chulo porque el sniper de serie lleva 6 balas en cargador pero no tira las 6 balas Es decir, no es como un Locus, como un SVG que cada bala que tira tiene que hacer el cerrojo sino que tiene como una recámara de 2 balas Y es decir, tú puedes tirar 2 balas y ahí hace el cerrojo y habéis visto que las 2 balas no tiene tiempo de tirarla, ¿no? Directamente puedes hacer spray con esas 2 balas que en el momento en el que tú tires ese 2 números de cartucho te va a hacer el cerrojo Lo estuve probando con la mira regular, con la mira de hierro y la verdad es que no me gustaba del todo Sí que han dicho también que han bufado los snipers, yo creo que sí, lo habrán bufado pero a mí personalmente no me hace gran efecto Y lo estuve probando con todas las mirillas que, bueno, con la Vanix y con la Recon, lo estuve probando con la regular Que la verdad es que con la sensibilidad 8-8 y eso utilizar me parecía que se me iba bastante y que apuntaba un pelín lento Así que luego le fui probando las diferentes miras, la mira boa me parece un escándalo para jugar de cerca Pero, bueno, si vais a jugar con esto va a ser como una especie de, imaginaos que es como una MX Garand Que vas a guansotear de cerca, ¿vale? Porque de cerca sí que va a ser muy buena Por cierto, aquí si llego a tirar la ola de calor podría haber caído una quad fit porque había 2 campeando en una misma esquina y llevaba doble fit Pero para lejos esta mira se va un poquito, un poquito regular, ¿no? A mí no me termina de gustar para lejos Sin embargo, las miras que he probado, la que más me ha gustado sin lugar a duda es la mira térmica Básicamente porque sí que se empieza a asemejar un poco a la función que hace un francoteador, ¿no? A la función de un sniper de poder moverte de lejos porque con esta mira ya digo que Sí, vale, es una mira, es un poquito mejor que la mira regular porque la mira regular de hierro pues es un poco lenta Un poco que se te va hacia los lados, tienes que bajar un poquito más la sensibilidad Pero la mira recon, o sea, la boa, perdón, le corrijo un poco eso Aún así me parece que en ese orden sería la regular, luego la boa y luego de las que yo he probado la térmica Es la que más me gusta en ese orden ascendente, ¿vale? Así que la verdad es que el sniper me ha flipado Yo he pensado que iba a ser un rollo RS Interdiction Pero para nada porque el RS Interdiction que por cierto también lo han buffado Le han metido bastante más daño al sniper y en teoría ya no mata, o sea, ya no da hitmarker en el estómago Veremos a ver, no lo he probado todavía, pero veremos a ver si es cierto o no Y si esto es realmente verídico, pues quién sabe si ahora me da el volunto de querer viciarme con los snipers No lo he hecho durante todo el Call of Duty Black Ops 3 y ahora que quizás no den hitmarker Oye, me da el volunto de querer jugar a sacarme cositas Atención a lo que pasa aquí porque pego el primero, pego el segundo, pego el tercero y hitmarker Aún así era rolling, estaba cortada, pero en el momento me quedé No puede ser, no puede ser, acabo de pegar hitmarker para la quaffit Pero no, era quaffit pero rolling y cortado, o sea que tampoco me desespero demasiado Al final del vídeo voy a dejar dos clips de Brick De hecho el clip que habéis visto en la miniatura que estará puesto Dos clips que se ha sacado Brick, la verdad es que están bastante bajos Lo dejaré al final del vídeo para completar un poquito el footage que os estoy trayendo por aquí en este vídeo En lo referente al resto de armas ya sabéis que han metido tres armas a distancia y dos armas a melee En el primer caso, la primera arma es esta, el snipers, que estáis viendo que a mí era lo que más me interesaba probarlo La segunda arma es una metralleta que tiene balas infinitas Que creo que Ruby luego subirá un vídeo por su canal También si queréis ver algo interesante porque yo creo que se ha sacado algo muy pepino Os recomiendo que luego os paséis también por su canal Y la tercera arma es la Peacekeeper, vale, la Peacekeeper M2 o MK2 se llamaba, algo así por el estilo Que también me gustaría mucho que me tocase A ver, vamos a ver si en el directo luego de las 8 de la tarde tenemos un poquito de suerte O sea, me da igual, de esas tres armas nuevas me daría igual la que me tocase Evidentemente, preferiblemente prefiero que me toque el sniper Pero si me toca alguna de las otras dos armas pues no me importaría O incluso la pistola, que la pistola tampoco la tengo Tengo todas las armas menos la pistola, el cuerno este que parece Y de ahí para atrás todas las armas nuevas la tengo Evidentemente, pues estas cuatro, estas cinco armas, perdón, que acaban de salir nuevas Pues evidentemente no tengo ninguna Excepto el ejecutor, que ya habéis visto que subí un gameplay por aquí por el canal A las tantas de la noche, pero bueno Me salió, me tiba integrillo de Call of Duty Points Y abro el primer suministro y pasa esto Y me tocó un arma, una arma nueva que subí un gameplay por ahí por el canal Sin más, la arma cuerpo a cuerpo pues es un poquito de eso No, para hacer la coña, probarla, tal y cual Y poquito más, porque al fin y al cabo pues no tiene, no tiene demasiada chicha No son para hacer la coña, la prueba, te saca un par de bajitas Y ya está, o para jugar con tus amigos en privada Si me toca el nuevo sniper, el DBSR50 Que sé que me lo voy a preguntar por los comentarios ¿Vas a hacer Routo Diamond Sniper? La respuesta es sí De hecho en la cuenta de Nico, del gameplay que estáis viendo Es su cuenta, que me la ha prestado muy generosamente Tengo, o sea, de lo poco que he jugado Es muy fácil sacarse el oro de este sniper Y de hecho de lo que he jugado Creo que me quedan únicamente en su cuenta Me quedan 50 bajas sin accesorio Y 50 bajas con una mirilla y 5 accesorios Eso es lo único que me falta para sacarme oro O sea que, de hecho debería de preguntarle A ver si no le importa que me saque el oro en su cuenta Y por qué no traerlo o mañana O hacerlo eso en live No sé Decídmelo vosotros en los comentarios Si os gustaría que me sacase el oro Y luego si me toca a mí el nuevo sniper En mi cuenta principal Pues volver a hacer un Routo Diamond Sniper Pero desde cero Que con el RS Interdiction Lo hicimos desde... Únicamente consiguiendo la materia oscura La lié, sí, lo sé La lié con la materia oscura Pero me gustaría hacer un Routo Materia oscura De BSR 50 Desde cero, ¿vale? Empezando y consiguiendo todos los accesorios Y todo eso me encantaría Lo único que, bueno Que no puedo jugar, no puedo viciar tanto Porque tendría que grabarlo Pero lo que vosotros prefiráis Ponérmelo por los comentarios Si debería sacarme el oro en la cuenta de Nico Si a él no le importa Evidentemente su cuenta Él decide Y si ahora todos vosotros decís que sí Y Nico dice que no Oye, pues que se saque el oro Nico Y nada, ponérmelo por los comentarios Si os gustaría Pues o que hiciese la serie The Road to Diamond De BSR 50 El Sniper me parece Una auténtica pasada Me parece una salvajada De hecho, cuando Cuando vi que habían metido Este nuevo Sniper Dije Lo primero que pensé fue Vaya truño Que acaban de meter Sin ver nada Directamente me pusieron Me pusiste por Twitter Nuevo Sniper En Call of Duty Black Oster Y digo, ya está R se ha intervisto en 2.0 Pero para nada O sea, el Sniper está muy bien Lo único que me rechila un poco El tema de la mirilla Porque estoy acostumbrado A jugar con las mirillas de serie Que ya sea con el PZ6 Con el Locus Con el SVG Y no estoy muy dado A jugar con la térmica Así que en eso Tampoco tengo demasiado callo Porque ya sabéis Que en este Black Oster 3 En este Call of Duty No he viciado tanto Como debería Como me hubiese gustado Con los Sniper Simplemente porque Para mí era un reto Ponerme a jugar en serio A tope con los Sniper Y era un reto Que he decidido no asumir Y no he puesto Y no he sacado todo el potencial Y toda la habilidad Que yo quizás Podría haber sacado Jugando este juego Si me hubiese marcado Un brillo únicamente Jugase con el Sniper Pero bueno Estoy a gusto Como juego en el Call of Duty Con la diversidad de vídeos Que puedo subir Y también jugando Con otras diferentes armas Aún así No descarto Intentar sacarme cositas Si me toca el Sniper Espero a todos a las 8 En el streaming de esta tarde Que espero que me salgan Cosas interesantes Porque ya digo Que el Sniper Me parece una auténtica pasada El tema No sé Siempre me van metiendo cositas así nuevas Que siempre dicen Coño Si es que todos los Call of Duty Son los mismos Son las mismas armas Al fin y al cabo Pues le cambian las texturas Pero nunca había visto Un Sniper De este estilo Si que estaba En el Advanced Warfare Por cierto Ese tiro era muy falso Ese tiro ha sido Francamente falso No sé por qué No le entra Si que estaba El Sniper En Advanced Warfare Que tiraba dos virotes Y el segundo explotaba Que ese también era un poco No me acuerdo del nombre exactamente Pero si Que tiraba dos virotes Y era un Sniper explosivo Que era La verdad es que Una fumada mental Ese Sniper Pero bueno Era gracioso Pero ya digo Que las armas que he visto Las tres armas a distancia Son una auténtica pasada Espero tener suerte Y que en el streaming De esta tarde Algo caiga Y no olviden De ahí abajo en la descripción Pasaros por el canal De Bri Que me ha dejado Estos dos clips Que ha caído Bueno que se ha sacado De él esta mañana Una Triple Fijetho Y una Quafit Por dos O sea Cinco man con dos veces Quafit La verdad es que Está bastante Bastante decente Yo me lo he dado A ver si puedo Sacarme también Algo Pero lo quería poner Simplemente para Completar el video Que se quedase un poco Más consistente Para que veáis Como realmente Este Sniper Tiene potencial Y con este Sniper Pueden caer Cosas muy Pero que muy decente Así que Gracias Bri Espero que haya gustado El video Espero que lo puntuéis Positivamente Con vuestro Hitlight Y si os haya gustado Todo esto que he enseñado Del DBSR50 Que lo único en común Que tiene con el DSR Ya que como me he dicho Antiguamente Es el nombre Espero veros a todo Esta tarde En el streaming Y nada Ojalá Caiga el Sniper Si no caiga el Sniper Me conformaría directamente Con la metralleta ligera Si no me conformaría Con la Pitch Keeper Y si no Oye Pues al menos Somos felices No nos quejamos Por el resto de cosas Nada gente Nos vemos luego a la tarde Espero que tengáis Un día fantástico Y hasta la próxima Un besico guapo